y muy buenas a todos guapísimos aquí alex vi si te sientas te la mete con un nuevo intento de vídeo esta vez con la tercera parte de la lista de juegos que traeré al canal una vez dicho esto que venga la intro con copyright vayamos a un lugar donde todo está hecho con bloques donde el único límite es tu imaginación vayamos a donde queramos ir escalando las montañas más altas aventurándonos en las cuevas más oscuras construyendo lo que queramos de día de noche yo ahora el ampaguee porque este es el sandbox de mayor importancia en el que podrías estar construye un castillo majestuoso inventa nuevas máquinas o da un paseo en la montaña rusa juega con tus amigos construye tu propia comunidad protégete con la armadura más resistente que puedas crear para salir a enfrentar los peligros de la noche sin que nadie te diga qué es lo que debes o no hacer sin reglas que seguir esta aventura depende de ti no Mi fin está próximo En mi hora final Encomiendo mi alma a Dios Que el Señor se apiade de este lugar impío Francis Drake ¿Pero qué estás buscando? Estatua de oro, peso 20 aro Son unos 230 kilos, tiene que ser eso ¿Qué diablos ha pasado aquí? Estás atrapado, Drake Drake está aquí en alguna parte Román lo quiere muerto Me aseguraste que Drake estaba preso Y la isla asegurada Patadlo, saludos Te aseguro Que el dorado Vale más de lo que puedas imaginar Ser, esta isla está maldita Dios no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En qué no se convertirá aquel que posea la piedra completa? ¿De dónde has sacado a este? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que sepas lo que haces No tengo ni idea No, abajo Me pregunto a qué tienes miedo realmente No a las balas, ni a la sangre, ni a romperte los huesos Esas cosas no te afectan, ¿no? Solo quiero lo que es mío Devuélveme El mapa lo comprueba Drake navegó directo hacia Arabia Genial, pero ¿para qué? La leyenda crece y crece Ubar, Hiramla de los pilares Ciudad de una riqueza inconmensurable Por su arrogancia, Dios la destruyó La Atlántida de las arenas Pequeño problema Los mil kilómetros del desierto rubalcal y por delante De todas maneras, me gusta lo de riqueza inconmensurable Por fin, el secreto de Drake será revelado No, no confíes en Drake ¿Qué estás intentando probar? No estoy intentando probar Solo quiero asegurarme de que estamos haciendo esto por el motivo correcto Deja de actuar como si estuvieras listo para dejarte a morir Te estás volviendo generario Te enseñé mucho más que eso Tiene sus armas No lo creo Hijo de puta Cáter, dispara ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Encuéntrenlo! ¡Tráiganme el anillo! ¿No hay tesoros malditos? No Ni caudillos diabólicos No voy a bajar allí sin equiparme Ve a hablar con el vendedor de alfombras que pasamos recién No, pistolas, armas En realidad, no es un vendedor de alfombras Oh Es aquí que veo a mi padre Es aquí que me llaman Es aquí que me llaman Es aquí que me llaman Ese arco es algo grande para ti, ¿no? Me lo hizo madre Dijo que crecería para usarlo Encuentra tu camino a casa Eres libre Llevamos sus cenizas al pico más alto de los reinos ¿Cenizas? Fue su último deseo ¿A dónde debemos ir? A un reino Más allá del suyo Solo hay una persona que puede llevarlos a donde tienen que ir Me llaman Mimir El hombre más listo que existe Primero deben cortarme la cabeza ¿Qué dices? Esa hacha que tienes Hay que tratarla con cuidado Yo sé que eres un dios No de este reino, pero no hay duda de eso Él no lo sabe, ¿verdad? Tu verdadera naturaleza Ni la suya Si tardas más en contarle sobre su naturaleza, será peor Lo lastimarás Y quizá lo pierdas para siempre ¡Tú sigues! ¡Te arrancaré la cabeza! Matar a un dios tiene consecuencias ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? El poder de esta arma De cualquier arma Viene de aquí Pero solo si se templa con esto Con la disciplina Y el autocontrol de quien la empuña ¡Abre la puerta! ¡Ayúdanos! No es una enfermedad normal Es su verdadera naturaleza Tu naturaleza Que lucha en su interior ¿Ya soy un hombre? ¿Como tú? No No somos hombres Somos más que eso La responsabilidad es mucho mayor ¿Puedes matar algo tan grande? Claro que nadie tiene el puesto asegurado ¿Qué tal, tío? Alexander, ¿verdad? You're looking good last season, kid Soledad ahí fuera Y demostradme lo que valéis ¡Gol! ¡Qué gol y dispara! ¡Gol, gol, 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 gol! La Premier League es Un gran salto Es la gran oportunidad Estrellas Partidos Contratos ¡Por tu culpa mi carrera va en picado! Tenéis que estar verdaderamente desesperados Para poner a este payaso de delantero Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya que es un esfuerzo Editar estos videos Nos veremos en el próximo video ¡Adiós! I got all of these shows booked Shows booked Ok Ok ¡Gol, gol, 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 gol! Subtitulado